Y lo que haces ahí solo fue la rosa y su vieja llena es un sueño de amor, la quiero morir. Fue de rechazar toda buena que dé, cualquier otro pro lo vuelve a crear, como si nada, como si nada, la quiero morir. Fue de rechazar toda buena que dé, cualquier otro pro lo vuelve a crear, como si nada, la quiero morir. Cada noche viene, cada guerra, cada rita, cada ser, cada noche viene, cada guerra, de la vida y de la muerte también. No quiero dormir, no quiero dormir, no quiero dormir, no quiero morir. Ella le va a crear todas las guerras para ser tan fuerte hoy. Ella le va a crear todas las guerras de la vida y amor también. Ella le va a crear todas las guerras para ser tan fuerte hoy. Ella le va a crear todas las guerras de la vida y amor también. Ella le va a crear todas las guerras para ser tan fuerte hoy. Ella le va a crear todas las guerras de la vida y amor también. Ella le va a crear todas las guerras de la vida y amor también. Ella le va a crear todas las guerras de la vida y amor también. Gracias por ver el video